Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Ellos son Jovita y su esposo Isaías. Durante años surtieron de alimento de su negocio de comida a los policías del grupo de operaciones especiales y a los custodios y presos de los cerezos de Michoacán. Cuidaron higiene, precio y calidad. Pero la debacle económica del Estado los tiene al borde de la quiebra. Pues ha sido difícil. Es un peregrinado de todos los días acudir aquí a la dependencia de tesorería y finanzas. Nos dicen mañana y mañana y ya van, ya tenemos desde 2011-2012 que nosotros surtimos las mercancías y ya tenemos todo ese tiempo sin dinero. Y eso es bien estresante para nosotros. Pese a que ellos nunca fallaron en sus pedidos, no les han pagado facturas y contrarrecibos desde el 2011, lo que les ha causado quebranto económico. He perdido mi casa, me han quitado autos, dos autos que teníamos. Mi esposo está enfermo, estresado, todo el tiempo de malas. Muchos pleitos legales, demandas. Mis trabajadores no tienen sueldo completo, hemos tenido que despedir gente. No ha podido recuperar su adeudo porque no es recomendado. Siempre ha participado sin padrinos políticos. En el procedimiento de la Junta Técnica, había varios requerimientos como una fianza, tenemos que dejar una fianza del 10% de la licitación. Y ellos sí nos pedían el servicio, la calidad, y supuestamente el tiempo de pago era 60 días. Ahora solo esperan que el gobierno les cumpla y no tengan que correr a los pocos empleados que les quedan. Hace ocho días nos dijeron que vinieramos hoy y hoy nos dicen que hasta que el año que entra, que este año no hay recursos. Han tenido que vender sus pertenencias y pedir prestado con intereses muy caros para no quebrar, pero están en riesgo de cerrar su fuente de empleo si en esta ocasión el gobierno del estado no les cumple antes de que cierre el año. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.